Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Descargas98.com Bien, hoy, como ven, es un tutorial de Windows, hace tiempo que no hacía uno y se me apetecía Y vamos a ver una cosa que es muy útil, sobre todo para los padres que quieran ponerle control a sus hijos En internet o en el ordenador en sí Y les estoy hablando de las cuentas de sesión, para iniciar sesión, y los controles parentales que podemos hacer sobre ellas Vamos a hacer como aplicarlo en Windows En este caso vamos a utilizar la versión de Windows 8, ya debería haber subido la versión de Windows 7 Que también la hice, así que bueno, si tiene Windows 7, ya sabes, ve a ese tutorial Si tiene Windows 8, quédate en este Bien, lo primero que debemos hacer, debemos ir directamente al grano, es explicarle que son los controles parentales Los controles parentales son unas opciones que hay dentro del sistema operativo ya incluidas O sí, casi todos los sistemas operativos ya vienen incluidas Que es para ponerle un control a una serie de cuentas en nuestro ordenador Le podemos poner un control en internet, le podemos poner un control en las aplicaciones que utiliza O incluso en el horario en el que utiliza el ordenador Esto es muy muy útil en caso de tener hijos Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer en Windows 8, ya que es un poco más diferente a la versión anterior A Windows 7, si es que lo has hecho ya antes Y bueno, por supuesto es muy diferente a otros sistemas como puede ser Mac Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a esta parte de aquí Vamos a través de esta esquina Nos vamos hacia la configuración Y dentro de la configuración venimos aquí a cambiar configuración de PC Esto viene a ser como el panel de control moderno, entre comillas, que ofrece ahora Windows 8 Entonces nos vamos aquí a la parte de cuentas Y dentro de cuentas, en este caso es la cuenta ahora que yo estoy utilizando Nos vamos al apartado de otras cuentas Y nos aparecen las cuentas que tengamos creado en este ordenador Yo en mi caso voy a usar esta de aquí Entonces para ello, para ya aplicar el control parental Le vamos a darle a editar Y dentro de editar lo que vamos a hacer es En vez de un usuario estándar vamos a decir que es un hijo Hay tres tipos de cuentas El administrador que tiene un acceso total al ordenador Un usuario estándar, que es un usuario normal Que no puede instalar o desinstalar aplicaciones O hacer algunas tareas Pero si puede navegar libremente por ejemplo por internet Usar esas aplicaciones libremente Y la versión de hijo, que es una versión nueva Que está incluida ahora Windows 8 Que es para activar esos controles parentales Entonces le vamos a dar a aceptar Y ya directamente nos lo va a modificar Y nosotros vamos a poder configurarlo Va a tardar un poquito porque todo esto es a través de internet No es local en el ordenador Para hacer esta tarea en Windows 8 En Windows 7 no es necesario Pero en Windows 8 necesitamos estar conectados a internet Esto es importante que no lo he mencionado Bien, una vez que ha terminado Ya vemos ya que en este caso la cuenta pone hijo Y aquí ya nos añade una opción que pone Administrar la configuración de protección infantil en línea En caso de que cuando termine el proceso Del cambio hacia la cuenta en hijo Y les aparezca otra vez esta pantalla No se les añade la frase esta Administrar la configuración de protección infantil Pues simplemente cambiamos a tu cuenta O a opciones de inicio de sesión Y después volvemos a otras cuentas Y ya no debe aparecer esa opción Hay veces que tiene ese fallo A mi me pasa cuando lo cambio Y tengo que irme a cualquier otra ventana Y volver a otras cuentas Eso en caso de que no les aparezca Si no, pues le dan ahí Administrar configuración Y nos lleva a una página web Es un poco raro Que una cosa que sea del ordenador Lo hagamos a través de internet Pero en este caso se hace así Ya que las cuentas Que creemos en los sistemas operativos De Windows 8 Va a ser todo a través de internet Así que esperamos a que nos aparezca Que parece que mi internet hoy está un poquito lento Y iniciamos sesión pues con nuestra cuenta En este caso pues yo inicio sesión Con la cuenta del administrador En este caso es la que estoy usando yo Entonces la iniciamos Y bien Una vez que entremos Ya estamos ya en la protección infantil En esa zona donde podremos configurar todo Y nos ponen los hijos Que en este caso es este Los padres Que en este caso es el administrador Y se aplica al dispositivo Pues en este caso este PC Que es el que estamos utilizando También podemos agregar y supervisar un móvil Que tenga Windows Phone O un Xbox En caso de que pues su hijo O la persona que la quieran proteger Tenga alguno de estos dispositivos Lo pueden hacer a través de aquí Pero en este caso nos vamos a centrar en el ordenador Nos vamos a ese usuario Al que queremos restringir O poner un control parental Y nos aparece esta ventana Y nos pone un informe de actividades Vamos a ver que es Le hacemos un clic Y básicamente lo que vemos Es toda la actividad web que tiene Es decir Todos los sitios web que ha visitado Durante esta semana En este caso Entre el 11 del 8 Y el 17 del 8 En este caso lo ven ahí La actividad del equipo Cuantas horas ha usado el equipo Durante la semana Pues vemos aquí el lunes, el martes El miércoles, el jueves El viernes, el sábado, el domingo Y el tiempo usado en una gráfica Vemos las aplicaciones y juegos Más utilizados en la semana Las descargas en la tienda de Windows Y notificaciones Por ejemplo Pues vemos que el ordenador Se ha dejado administrar En el sitio Bueno Pues vemos notificaciones De cambios que se han hecho Naturalmente esos cambios Lo suele hacer O normalmente lo suele hacer Un administrador Así que tampoco Tiene tampoco Mucha Mucha complicación Lo de las notificaciones Mucha importancia En actividad web Lo que Lo que vemos Es Todo lo que pone aquí En el resumen Porque esto es un resumen Todo lo de la actividad web De la semana Pero mucho más extendido Podemos Cambiar el intervalo de fecha Y mostrar la actividad La dirección web Que visita La acción Que hace La categoría De la web La última visita Las visitas Que le hace Y si queremos cambiar La configuración De la página web Si queremos que la visite Que no la visite Etcétera Y en actividad del equipo Pues de nuevo Igual que en el resumen Vemos Una Otra gráfica Bastante más amplia De las horas Y los días Que utiliza El ordenador ¿No? Pues Es muy sencillo Y las aplicaciones Que usa Las descargas de archivos Que hace Y las descargas De la tienda De Windows Aquí básicamente Pueden ver Todo lo que hace Esa persona Con el ordenador ¿Vale? Volvemos otra vez A información general Tenemos el filtrado web Que también está aquí Como ven Esto es lo mismo Que esto Vamos al filtrado web Vemos el nivel De restricción Que le vamos a dar En este caso Tenemos solo La lista de Esto es en la web ¿No? Solo la lista De permitidos Es decir Solo Puede visitar La página web Que nosotros digamos Ahora vamos a ver Como es esto Solamente las páginas web Que estén diseñadas Para menores Solamente las páginas web De interés general Como puede ser Wikipedia Por ejemplo Solamente las páginas web De comunicación en línea Como redes sociales Chat Correo web Etcétera O solamente las páginas web Que adviertan De contenido para adultos Por supuesto Si por ejemplo Ponemos advertir De contenido para adultos Estamos activando También todas las anteriores No tendría sentido Dejar ver Las de contenido para adultos Y no dejar ver El resto Entonces en este caso Vamos a poner Solamente la lista De permitidos Que es lo único Que tiene trasfondo ¿No? Que podemos configurar Entonces le damos aquí A lista de permitidos Nos lleva a esta parte De aquí Como ven está activada Y podemos añadir Páginas web ¿No? Pues por ejemplo Si queremos que Sí pueda visitar YouTube Pues ponemos Youtube.com Y permitimos Y se nos añade A la lista de permitidos La podemos eliminar Desde aquí Y si queremos eliminar Cualquier página web Como por ejemplo Pues puede ser Facebook Porque no queremos Que esa persona Entre a esa red social Pues ponemos Facebook.com Permitimos Mentira 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 No permitimos Bloqueamos ¿Vale? Este fallo No lo voy a quitar Porque es muy importante No lo debemos a permitir Le damos a bloquear Y se nos añade A esta lista Puede visitar YouTube Pero no puede visitar Facebook Podemos eliminar Cualquier página web En este caso Yo lo voy a eliminar Por si queremos Pues cambiar Esa lista En cualquier momento A medida De que esa persona Vaya creciendo O bueno A medida Que vaya controlando Más el ordenador Y entonces Volvemos al filtrado web Y ya Pues solo Podrá visitar Esa lista De permitidos ¿No? Pues mi recomendación Realmente Si es un niño Es que esté La lista de permitidos Para poder bloquear Algunas páginas web Que ustedes quieran Y también diseñado Para menores O interés general O algo así ¿No? A caso de que ustedes quieran Los que chatee Por ejemplo Pero bueno También podemos Bloquear descargas De archivos de la web Es decir Que no pueda descargar Nada de internet Pues bueno También si quieren añadir Con esto Lo que se aseguran Es que no les entre Ningún virus En su ordenador De cualquier cosa Que el descargue Por internet Volvemos ahora A la información general Y lo siguiente Que vemos Son los límites De tiempo Que también Lo tenemos aquí Es algo muy útil Quizás yo lo veo Lo más útil ¿No? Que es el tiempo permitido Que le podemos poner A esa persona Si nosotros lo activamos Lo que podemos hacer Es por ejemplo Ver Aquí lo extendemos Si queremos Cuántos días a la semana Y cuántas horas o minutos Le vamos a dejar Entre semana Entre semana Y cuántas horas y minutos Le vamos a dejar Utilizar el ordenador El fin de semana ¿No? Por ejemplo Si queremos que el lunes Solamente lo utilice Una hora y media El martes también Bueno pues que Todo entre semana Por ejemplo Toda la parte de entre semana Que es esta de aquí Lo utilice una hora y media Por lo que de lunes a viernes Solamente va a poder Iniciar sesión Una hora y media Y el fin de semana Pues le vamos a dejar Que lo utilice Por ejemplo Tres horas y media El sábado Y pues dos horas y media El domingo ¿No? Y entonces varía ¿Ven? Que el fin de semana varía Si lo queremos Que todo el fin de semana Sea tres horas y media Cada día Pues ponemos tres horas y media Y se aplica a cada día Esto es importante ¿Vale? Si lo configuramos aquí No va a ser tres horas y media Durante todo el fin de semana Va a ser tres horas y media El sábado Y tres horas y media El domingo Bueno Restricción horaria Como siempre Allí el tiempo que está permitido Aquí las horas que están permitidas Si queremos por ejemplo Que el domingo Pues solamente pueda Desde las doce Al mediodía Hasta las cuatro En ese horario El lunes nada más pueda Desde las cinco Hasta las siete El martes también El miércoles Que toda entre semana Por ejemplo Se le permita eso Viernes Y que el sábado Pues se le permita De doce A diez de la noche Por ejemplo Entonces solamente Podrá iniciar sesión Durante estas horas Y durante el tiempo Que hemos indicado Que el tiempo Que hemos permitido Esto es muy útil Realmente para controlar Cuanto Usa Esa persona El ordenador Yo lo voy a desactivar También Porque en mi caso Yo no quiero poner Una protección infantil Yo solamente Lo estoy poniendo Para que ustedes lo vean Y lo siguiente Que vamos a ver Son las restricciones De aplicaciones Esto también es muy útil Podremos bloquear Una serie de aplicaciones Que nosotros No queramos que utilice Pues por ejemplo Si nosotros Queremos que el No sé El no descargue Música de iTunes Por ejemplo Pues podemos bloquear Ese programa ¿No? Lo tenemos bloqueado Podemos permitir Todos Desde aquí O bloquear todos ¿No? Entonces Pues por ejemplo iTunes O no queremos Que use Skype Pero si queremos Por ejemplo Que utilice El Windows Media Player Si Es que esto se decide Ah Lo tengo desactivado Esto es muy importante Hay que activarlo Porque han visto Que no se me ponía Pues yo quiero que por ejemplo Que permitir todos Pero no permitir Pues Ebay Por ejemplo Para que no compre nada iTunes Para que no compre nada Pues no quiero Que use Skype Para que no utilice La webcam No quiero que utilice El Messenger No quiero Pues no sé Aquí tienen más programas No quiero que utilice Office O sí Pues no quiero que utilice No quiero que imprima Así que voy a bloquear Todas las aplicaciones De mi impresora HP En este caso Pues no sé La verdad Depende de las aplicaciones Que ustedes tengan instaladas Pues bloquean O permiten Como ustedes vean ¿No? O podemos bloquear todas O permitir todas Cosa que no tendría lógica Bloquear todas Porque Pues básicamente El ordenador Se quedaría Casi inservible Lo siguiente Que vamos a ver O que nos permite Es las restricciones De juegos Y tienda de Windows Esto es muy interesante Las restricciones De juegos Los juegos Están clasificados Pues para mayores De 3 años Para mayores De 7 años De 12 De 16 O de 18 Pues en este caso Si la persona Tiene 7 años Pues se lo bloqueamos Hasta mayores De 7 años O hasta mayores De 12 O hasta mayores De 16 ¿Vale? O hasta mayores De 18 Si podemos permitir Los juegos Que no tengan Clasificación En caso de que El juego Que a el más le guste Que ustedes crean Que si Puede jugar Porque ustedes Pues lo permiten Pues podemos permitir Ese juego Aunque no tenga Clasificación Porque hay juegos Que no lo tienen Y también Hay otro sistema De clasificación De juegos Pues de Bueno Hay varios La verdad Que ya aquí Yo no entro Porque no controlo Mucho este tema Pero bueno Yo les Recomiendo el nivel De clasificación Porque el sistema De clasificación Es algo un poquito Más avanzado Y dentro de la lista De juegos Lo que nos va A permitir Bloquear Usar Esa clasificación Que ahora mismo Acabamos de Configurar O permitir Directamente el juego Es a través de aquí ¿No? Pues si por ejemplo Nosotros Queremos que Que utilice La aplicación De games Aunque no tenga La clasificación Que nosotros Hayamos puesto Pues lo ponemos Permitido ¿No? Si queremos Que usa Los deportes De binks Pues lo permitimos Si queremos Que utilice Bing Food And drink Pues lo permito ¿No? Y todo así ¿Vale? Todo funciona Más o menos así Todos los van a aparecer aquí Aunque también nos aparece Cosas como la calculadora La alarma Etcétera Pero bueno Aquí también puede Aparecer ¿No? Yo lo voy a desactivar También Vamos a ver Ahí Entonces Lo siguiente Que vamos a ver Que ya es lo último Son las solicitudes Y las solicitudes Básicamente Es cuando Esa persona Está navegando Está usando Una aplicación A él le saldrá Una ventana ¿No? Si la quiere utilizar En el que le puede pedir Una solicitud A la madre O al padre En este caso O al administrador De ese equipo Para que le des Utilizar esa aplicación ¿No? Les va a aparecer Aquí en solicitudes Todo le va a aparecer Aquí en una lista Y ustedes pueden Aceptar o rechazar Y por último Podemos quitar El miembro de la familia Es decir Eliminarlo De ser hijo O hija Aquí podemos Cambiar Pues de tarea En este caso Y aquí pues Tenemos las opciones De nuestra cuenta Realmente no tiene nada más Hemos visto Que nos permite Ver un informe De las actividades Que hace Tiene un filtrado web Es decir Que podemos bloquear O permitir Una serie de páginas web Podemos ponerle Un límite de tiempo Para que use el ordenador Podemos ponerle Una restricción De aplicaciones Una restricción En los videojuegos Y en la tienda Pues en las aplicaciones Por ejemplo Que se descarga Etcétera Etcétera Y también podemos ver Las solicitudes Que él nos da O que ella también Nos puede dar Todo esto Como ven Está disponible aquí Directamente En la información general O aquí a un lado Lo han visto Durante todo el tutorial Y como ven Es muy sencillo Una vez que esté configurado Y en mi caso Voy a quitar también El filtrado web Ya que no Yo no lo utilizo Bien Me voy A la información general Y ya directamente Una vez que esté configurado Cerramos Y ya estaría Ya configurado Si nos venimos aquí Pues vemos que Esa persona Está como hijo Por lo tanto Esa persona No puede hacer Ninguna de las cosas Que hayamos indicado allí Y bueno Creo que Esto es todo No se olviden Visitar Descargas98.com Estamos en Twitter Facebook Google Plus Y ahora en un nuevo canal De YouTube Descargas98.tv Hasta la próxima